En vivo para Venezolana de Televisión, quisiéramos conocer alcalde, jefe, comandante de campaña, su reacción con respecto a hace minutos, primero además de haber firmado el documento, hace minutos representantes de la oposición, Freddy Guevara y Julio Borges, dijeron que no iban a firmar el documento, al cual calificaron como un show por parte del CNE. Bueno, yo no quisiera comenzar haciendo alusión a personas que de forma permanente agreden a nuestra constitución, para ellos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un show, para ellos la paz de la República es un show, para ellos la preservación de la tranquilidad de los habitantes de Venezuela, el deseo y el derecho que tenemos todas y todos de dirimir nuestros asuntos en paz, lo pueden considerar un show. En primer lugar, queremos felicitar y saludar la iniciativa del Poder Electoral Venezolano, de ese poder autónomo que se consagra en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que aprobó el pueblo de Venezuela. Es la primera vez que en nuestra constitución aparece el Poder Electoral en su condición de poder público autónomo del Estado venezolano. En segundo lugar, saludar que el Poder Electoral venezolano haya convocado, a solicitud que hiciera el presidente de la República, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, haya convocado a suscribir un acuerdo entre todos los partidos políticos que estemos de acuerdo con las reglas de la democracia, que estemos acordes y estemos dentro de los cánones que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo me quiero preguntar, y se lo pregunto a la opinión pública venezolana, voy a leer las cuatro partes de ese acuerdo, a ver en qué consideran los sectores de la ultraderecha venezolana, porque debo decir también y saludarlo en tercer lugar, que hubo partidos de oposición que hoy suscribieron este acuerdo por la democracia, este acuerdo por la paz, y en última instancia de respeto a los resultados electorales.